Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Natalia Sánchez, representando a Ecuador. Bueno, he pasado a full con mi hermana, en aquella exposición por nuestro país Ecuador, y voy a exponer también artesanías de la Amazonía. La canción, súper chévere, está diciendo la verdad. Estoy en Iberdón. Como saben, Nati Sánchez ha pasado varios días junto al muñecazo, aparte de adelantar las festividades navideñas, también estuvo acompañado en las grabaciones de su nuevo video musical, pero como había mencionado Natia ya estaría de viaje por un mes fuera del país, el momento de la despedida llegó. Mientras estaba rumbo al aeropuerto se encontró con un hecho lamentable, hubo un accidente entre un camión y un bus, después de unas horas de viaje y por fin llegó el momento de subirse al avión y emprender su viaje a nuevas aventuras. Nati está feliz de cumplir un sueño más, sin embargo su parada decidió mantenerla en secreto hasta llegar a su destino. Nati quería ir grabando todo para compartir con sus seguidores, lamentablemente estuvo triste porque no le tocó el asiento junto a la ventana, a pesar de todo estuvo disfrutando de su viaje que era un sueño en el lado. Subió una historia en donde sería su primera parada, a pesar de que quería que sus seguidores adivinen en donde se encontraba o donde se iba Nati adivinó. Nati estaba muy apurada porque debía tomar otro avión para llegar a su destino, todavía le faltan un poco más de viaje. Nunca faltó una fotito en los espejos del baño, esta vez en el avión para distraerse un poquito, y después de un largo y cansado viaje, por fin se reporta en su destino, subió una foto junto a su hermana, que es muy idéntica a la bella Nati, también esperaba a su cuñado y sus sobrinos. Su sobrina le llevó un lindo regalito de bienvenida, Nati está feliz de ver a su familia. Natali Sánchez, empezó a reportarse con sus seguidores, realmente está feliz con su personalidad, le gusta presumirse sola, debido al cambio de horario estuvo despierta hasta altas horas de la noche sin poder dormir. Después de dormir un poco quiso informar a sus seguidores, que estará en una fera donde va a representar a nuestro querido Ecuador, va a exponer su cultura amazónica. Un bonito amanecer en Europa. Siendo las 2 de la tarde Nati se reporta desde Iberdon, estaba rumbo a la plaza donde estaría exponiendo la cultura ecuatoriana, está muy feliz de poder compartir un pedacito de las riquezas de nuestro Ecuador en otro país. Bueno, he pasado a full con mi hermana, y bueno, les cuento que en este momento me estoy dirigiendo a una feria. La exposición no la hará sola, como saben su hermana vive en Europa, y es quien estará junto a Nati en dicha feria. Bueno, haremos una pequeña exposición sobre nuestro país Ecuador, pero en este caso destacando un poco más la Amazonía. Ya que Nati pertenece a la Amazonía, estará destacando más su cultura, va a vestirse con su traje típico, a muchos les encanta como se viste y se arregla Nati. Me pondré mi traje típico, y voy a exponer también artesanías de la Amazonía, y eso amigos. Mostró el lugar donde iba a hacer la exposición, y también a lo lejos podemos ver a su hermana junto a su pequeña sobrina. Miren, ya estoy adentro del lugar. Eso está allá al fondo. Después de haber llegado a su lugar de destino, Nati junto a su hermana estuvieron armando todo para la exposición, se pueden ver muchas variedades de artesanías propias del Ecuador, pero como dijo hay más cositas de la Amazonía, ya que estaría destacando más su cultura. Cuando ya quedó arreglado su puesto en la feria, quiso conversar un ratito con sus seguidores, hizo una transmisión en TikTok, mientras ella se pintaba la cara con trazos propios de su cultura, sus seguidores le preguntaron qué opinaba sobre la nueva canción de John, ella respondió con mucha sinceridad. La canción, súper chévere, está diciendo la verdad, la realidad. Nati dice que John solo expuso la verdad con su canción, y no hace falta explicar más. ¿Será que Nati conoce más secretos sobre la relación de John Valverde y su expareja? Por lo que Nati dio a conocer, asegura que con el tiempo saldrán más cosas, después del divorcio de John, él está dispuesto a seguir revelando las verdades, sin hacer tanto drama ni polémicas absurdas. Ya pues amiguitos, quería saludarles un ratito. Ahorita me voy a poner mi trajecito. Después de una pequeña conversación, Nati se estuvo despidiendo de sus seguidores para poder irse a cambiar, pero sus fans quisieron ver a su hermana, por lo que Nati pudo convencer a su hermana Alexandra que aparezca ante la cámara. Estoy en Iberdon. ¿Quieres saludarte? Ahí está. Ya que su hermana a pesar de tener dos hijas se ve muy joven, todos le decían que parecían gemelas, Nati le preguntó por su edad y le dijo que ya está viejita. Por tres años me pasaron. Veintiocho tiene. No, veintisiete. O por dos. Pero el próximo. Sí, por dos. Ya estás petutas también. Las dos estamos justas, no espero. Después de reírse un poquito de la edad de su hermana, Alexandra ya salió al lado de Nati, ya se despidió para irse a poner su trajecito típico. Realmente las dos hermanas se ven hermosas y están orgullos de poder representar a Ecuador en Europa. Ya pues amigos, vayan a mi Instagram. Ya regresamos. Nos vamos a poner los trajes. Ya está más tranquila. Y es que mi sobrina lisa enojar. Y a mi muchacho. Como había mencionado Nati se puso un poncho, algo muy representativo de la sierra de nuestro querido Ecuador, y no podía faltar hacer un bailecito con la nueva canción de su querido pana, el muñecazo. Ahora sí ya se puso la vestimenta propia de su cultura de la Amazonía, realmente Nati se ve muy hermosa y feliz de mostrar un poquito de su cultura. Otro bailecito más con la canción de John Valverde. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.